Bien, buenas y como siempre envía un cálido saludo a todos los que nos estéis viendo, escuchando, como siempre, también por supuesto dar las gracias a los medios por estar aquí y dar nuestra oportunidad. Una oportunidad que en esta ocasión me gustaría progresar en primer lugar para dar a conocer nuestra alegría, nuestra satisfacción por esta enorme afluencia de visitantes, de turistas, que la semana pasada como consecuencia de ese puente que pudimos disfrutar, pues recibió la Sierra de Cádiz. Y una afluencia de visitantes que quizás tuviera un impacto mayor en Arco de la Frontera, también gracias a la celebración de esta segunda Copa del Rey de Aeroestación que se llevó a cabo el lunes de este puente que he comentado con anterioridad. Pero, no obstante, una vez más, desde este grupo nos tenemos que volver a lamentar, quizás por el hecho de que no nos cabe la menor duda de que gran parte de estos visitantes que recibió Arco de la Frontera, pues correspondía a un visitante de una mañana, ¿no? Como decimos comúnmente. Como ya sabéis, pues son visitantes que vienen en flota de autoluces procedentes de municipios cercanos, donde pernoctan, pues vienen aquí una mañana, dan su paseito por el casco antiguo y antes de mediodía, pues se marchan a su lugar o al hotel donde están pernoctando y con ello, por supuesto, también pues se marcha, pues se esfuma, en cierta manera, esa posibilidad de convertir nuestro turismo en un motor económico para nuestro pueblo y también una fuente de empleo. Y es que, como ya sabéis, desde este grupo entendemos que el hecho de que los turistas permanezcan en nuestro pueblo decidan permanecer en nuestro pueblo durante varios días, pues, digamos, el principal objetivo a alcanzar y lo que realmente, pues, atraería un mayor grado de rentabilidad y beneficio al pueblo de Arco de la Frontera. Esto, pues, es una tarea pendiente. Una tarea pendiente que, ¿cómo se logra? Pues se logra, precisamente, con algo que hemos venido defendiendo desde siempre, desde nuestro origen, como es el hecho de que hay que ampliar y diversificar la oferta turística de Arco de la Frontera. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Pues muy sencillo. Hay que desarrollar, hay que trabajar en modalidades turísticas que tienen mucho potencial en nuestro pueblo y que no están siendo mimadas, no están siendo trabajadas y a las cuales se les da la espalda. Ejemplo, pues, por ejemplo, tenemos el turismo de acampada, ¿no? Tenemos un camping precioso, un camping que lleva muchísimos años cerrados y un camping que no se está aprovechando. Ahora parece ser, de forma milagrosa, que al final, cuando se acerque, al final de la legislatura, pues, ya se le está buscando la solución a este problema. Otro tipo de turismo también olvidado, el turismo de autocaravana. Desde este grupo, entendimos desde un primer momento que este era un turismo muy importante que podía traer riqueza a nuestro pueblo. Por ese motivo, presentamos una propuesta en el Pleno para que se construyera un estacionamiento de autocaravana, propuesta que fue aprobada por mayoría y que, a día de hoy, pues, no se ha hecho nada al respecto. Y eso que ya han pasado algunos años de ello. También nuestro turismo gastronómico. Por supuesto, defendemos, tenemos la idea de que es importantísimo desarrollar ferias gastronómicas en nuestro pueblo que permita vender nuestra gastronomía a los visitantes y que, bueno, seguramente nos dan como excusa que en estos últimos años hemos sufrido esta pandemia, pero que tengo que decir que antes de la pandemia tampoco se estaba haciendo nada al respecto. El turismo de naturaleza, desde este grupo, proponemos y entendemos que es necesario ampliar un marcha de redes senderos que rodea a nuestro municipio, que rodea a nuestro núcleo urbano y también otros turismos más a potenciar, el monumental. Pues, creo recordar que hace también un tiempo, unos años, pues, se puso en marcha un proyecto para recuperar nuestras murallas, convertirla en un producto turístico, pero otro proyecto más que se queda por el camino y que queda guardado en un cascón. El turismo arqueológico, cómo no, potenciar más nuestra sierra, o incluso poder vender con un producto turístico la cueva de Liguerán, ¿no? Esa cueva que se encuentra ubicada en la Sierra Vallecas y que parece ser que tiene resto de la época del neolítico. Y también, cómo no, nuestro turismo histórico. Un turismo histórico al cual le falta, quizás, lo que entendemos, la espina dorsal, un museo. Un museo que ponga en valor nuestra historia, que ponga en valor nuestra arqueología, que ponga en valor nuestro monumento. Todo esto carece Arco de la Frontera y, por culpa de todo esto, pues, Arco de la Frontera hoy en día no es una gran potencia en el sector turístico. Y esto hay que hacerlo, ¿para qué? Pues, para crear un conjunto de actividades que, en cierta manera, motive a nuestros visitantes a quedarse en Arco de la Frontera y aumentar la media de pernoctaciones. Estos son una serie de carencias. Pero también hay otras carencias muy importantes. Desde este grupo entendemos que existe una importante carencia en la promoción turística. La promoción turística es vital. Tú puedes tener un producto, pero si no la vendes, no vale para nada. Y, desde aquí, entendemos que la promoción turística, competencia directa del ayuntamiento, competencia propia, no se nos olvide, pues, una promoción escasa y deficitaria. Por lo tanto, desde aquí, pues, vamos a decir que cuando el equipo de Gobierno tenga a bien pasarnos el borrador de ese presupuesto que parece ser que están elaborando para el año 2022, que ya va fuera de tiempo, porque, según la ley, este borrador tenía que estar en manos de los grupos de la oposición antes del 15 de octubre. Pues, cuando tengamos ese borrador, desde este grupo vamos a proponer que esta partida presupuestaria, donde se contemplan estos recursos económicos para destinarla a la promoción turística sea ampliada. Y no solamente eso, sino que haya un control muy estricto de este dinero, para que este dinero no sea despilfarrado y no ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2019, algo que ya denunciamos, y es el hecho de que se gastaron 4 o 5.000 euros en comprar un libro que versaba sobre la ornitorología de la provincia de Cádiz y tocaba un poco el arco de la frontera y que, además, era de los años 40. Es decir, no tenía nada que ver, nada que ver en absoluto con la actualidad turística de nuestro municipio. Y otra carencia también, que desde aquí queremos denunciar, es la pasividad y la inacción que tiene el equipo de gobierno en relación a potenciar nuestro turismo. Entendemos que el equipo de gobierno tiene que ser mucho más proactivo no solamente en la creación de equipamiento de carácter turístico en su mantenimiento. Tiene que ser mucho más proactivo no solamente en la promoción turística, sino que, además, el equipo de gobierno tiene que adquirir un liderazgo político firme que permita alcanzar, en cierta manera, una colaboración amplia y establecer un conceso entre todos los actores que forman parte de este sector tan importante para el futuro de Arco de la Frontera. Tengo que puntualizar una cosa. Entendemos que todo este desarrollo turístico, evidentemente, tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano del respeto, no solamente hacia nuestro medioambiente, no solamente hacia nuestro monumento sino también hacia la sociedad arcense. Es la única forma de que este desarrollo turístico no genere discordia, no genere malestar entre los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera y que se lleva a cabo de una forma satisfactoria y beneficiosa para todo el pueblo, para todos los vecinos y vecinas de Arco de la Frontera. En este sentido, no tenemos más que valorar positivamente estos programas de planes de sostenibilidad turística que ya se anunciaron hace un par de semanas por parte de la Delegación Municipal de Turismo y unos programas que, en cierta manera, van a permitir a los ayuntamientos de España poder acceder, poder optar a unas subvenciones cuantiosas para potenciar el sector turístico en su tierra y potenciarlo, además, de una forma sostenible, de una forma respetuosa. Por lo tanto, desde este grupo entendemos que estos planes, que estos programas son una gran oportunidad para el pueblo de Arco de la Frontera y que el Gobierno tiene que hacer todo lo posible, tiene que poner toda la carne en el asador, tiene que trabajar duro para poner en marcha proyectos que permitan atraer el mayor número de subvenciones posible. Tengo que decir, en todo esto, que desde este grupo entendemos que ha habido una postura bastante inteligente, bastante responsable por parte de la Delegación Municipal de Turismo, a través de su responsable, Ana Carrera, los cuales han entendido la importancia de estos proyectos y, bueno, han iniciado la búsqueda o la creación de estos proyectos de una forma participativa, siendo participativa no solamente a la población, en este caso también a los distintos empresarios del sector, sino también a los grupos de la oposición. Y es que nos parece, como he dicho, inteligente y responsable porque es la única forma, en cierta manera, de poder elaborar proyectos que sean útiles, que sean atractivos, pero sobre todo y lo más importante, que una vez que se logre esa subvención, se pueda llevar a la práctica, porque todo el mundo estamos de acuerdo en ello. Pido desde aquí, por favor, que esto no sea una estrategia para alcanzar un titular y que después todo esto se acabe una vez más olvidando y dejando en un cajón, bueno, encerrado. Y ya para concluir, pues no tengo más que decir, por supuesto, que desde este grupo vamos a colaborar, como ya manifestamos, en la reunión que tuvimos con la delegación, con la responsabilidad de delegación y turismo. Vamos a colaborar abiertamente con la elaboración de estos tipos de proyectos, de estos planes de sostenibilidad turística para el pueblo de Arco a la Frontera, para que podamos conseguir subvenciones cuantiosas que nos permitan desarrollar nuestro turismo y lo vamos a hacer, por lo que he dicho anteriormente. Nos parece una gran oportunidad para Arco y que entendemos que, en este caso, pues hay que dejar al marco en nuestras diferencias políticas y ponerlos a trabajar, remangarnos para que esto sea un verdadero beneficio para todos, para todo el pueblo, para todo el municipio y para todos los arcenses. Y además también, porque en cierta manera va a permitir, entendemos que estos planes, pues nos va a permitir llevar a la práctica muchas de nuestras ideas y muchas de nuestras propuestas que desde este grupo hemos venido definiendo y hemos venido poniendo sobre la mesa desde nuestros orígenes. Nada más y muchas gracias.